Soy parte de la compañía Drift, que este año vamos a presentar en Abadía, ya no queda nada de todo esto. Estamos ya trabajando en el barrio de Tetuán, en Madrid, haciendo una serie de talleres de mediación con distintos colectivos, con distintas asociaciones del barrio, y este proyecto nace un poco de querer investigar sobre los encuentros y los espacios de encuentro públicos a la vez como una retrospectiva a la nostalgia y al cambio en los barrios, en una ciudad como Madrid o en las ciudades europeas. Como nuestra investigación se basa en trabajar en los talleres con vecinas y vecinos, en este caso de Tetuán, el espíritu realmente es generar un espacio común donde hablar de tú a tú sobre los temas que creo que son los temas que ahora mismo más preocupan a cualquier persona que viva en una ciudad en Europa, en España, ciudad grande, ciudad pequeña, que son la gentrificación, también la convivencia, los cambios en los barrios.